Saludos, estas son las 5 noticias que no te puedes perder hoy, 24 de febrero. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está contra el reloj para volver a coger prestado. La Corporación Pública planifica ir la semana que viene o la próxima al mercado de bonos para emitir una deuda por 750 millones de dólares. Mientras tanto, le pidieron a sus contratistas paciencia en las gestiones de cobro. Las protestas contra el IVA no cesan, siendo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la voz más fuerte en este movimiento. De hecho, Yulín ya tiene una camiseta alusiva a la oposición al tributo y la bandana viene en camino. De otra parte, Madres contra la Guerra denunciaron sanciones irregulares contra un empleado del Hospital de Veteranos que había sido un whistleblower. La situación, que le costó el puesto a otra empleada de la Administración de Veteranos en Puerto Rico, fue reseñada por el Washington Examinator. Y sigue acercándose la fecha para la apertura del Mall of San Juan. Hoy, la tienda Nordstrom anunció que la afamada actriz Sarah Jessica Parker, recordada por su personaje de Cady Bradshaw en Sex and the City, presentará su colección de moda aquí en San Juan. Los que hoy respiran aliviados son los fanáticos de los cangrejeros de Santurce, con el anuncio del regreso de Ángelo Medina como apoderado del equipo de baloncesto y la decisión de jugar la temporada que empieza en dos semanas. Para estas y otras noticias, manténgase conectado en todo momento a Metro.pr. Y no olvide mañana buscar su edición impresa del periódico Metro. Gracias por ver el video.